Eres mi cielo, eres mi mar, un mundo entero que de soñar, un universo algo especial, inalcanzable y sin explorar. Eres mi todo, mi luna y mi sol, eres el aire que de respirar, eres el agua que no he de beber, para saciar de ti yo mi ser, quisiera contigo estar, para sin juntos poder volar, verte reír, verte soñar, contra las estrellas frente a la mar, robarte un beso, rosa tu piel, sentir tu cuerpo y tu querer, juntos de mano, ir por lo que eso quisiera, bella mujer. Es la cumbre que quiero alcanzar, en un abismo que quiero llenar, de ese viento que espero llegar, para poder a ti navegar, como quisiera contigo estar, para sin juntos poder volar, verte reír, verte soñar, contra las estrellas frente a la mar, robarte un beso, rosa tu piel, si tu cuerpo y si tu querer, juntos de mano, ir por lo que eso quisiera, bella mujer.